¡Cleó! ¿Puedes hacer de un cama crocante de Huitlacoche? ¡Ay, sí, Cleo! ¿Sabes qué? Porque es más del estilo de Coyacán, ¿no te parece? Cleo, por favor, no arrastres las maletas que se maltratan las rueditas, carajo Es que todo hay que estártelo diciendo, claro Estaba yo tejiendo lesto a mi nieto Pero se me hace que nos lo vamos a quedar su mamá y yo Para espiar al ojete de mi yerno ¡Ay, cabrón! Estamos en Coyacán Es el casting a Coyacán, ¿no? O sea, allá te enseñaron a la señora, a la señora indígena, desde la Roma, ¿no? Y aquí pues yo lo traje, pues aquí juntas para hacer a Frida Coyacán O sea, no quería hacer ruta para explicarlo, pero si quieres te lo que explico, pues Caca por aquí, caca por allá, caca por delante, caca por delante Caca por detrás Caca por delante, caca por detrás Caca por delante, 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 caca por delante ¡Señora! ¡Señora! ¡Es en la plaza de la Cochititos calle! ¡Aguas! 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 ¡Ay sí! Oye, ¿y se lo dijiste? Se lo dije. ¿Y qué te dijo? Me dijo, ¿qué quieres que te diga? Si le digo, pues... No, o sea... Así ya creo que me digas algo. No le digo, pero por eso te estoy diciendo. ¿Te recuerdas cuál es? ¡Juanilla Alexander! ¡Permal! ¡Permal! ¿Qué es fiel? ¡Permal! ¡Permal! Lo que más me molesta de esta gente así de otra derecha racista es su falta de ser ángel. ¿De ser ángel? ¿De ser ángel? No, no, porque... Es que nos dicen... Estos son pro-aborto. Ajá. No señor, somos pro-derecho a decidir. Es como ser pro-derecho a circular libremente por el país. O sea, no por ir a Puertavaca, soy antipachuca, ¿no? Sí... Sí... Me arrepentí... Sí... Me la tragué... Todita... Y entonces, como esta letra es muy compleja, vamos a hacerla interactiva. No, no, no. Ustedes van a entrar al todita. ¿No? No. No, no. Sí, más que nada, porque es un canto nacional. En este momento los vamos a maestrar Porque ellos van a ser los mejores perros Que vamos a entrenar Estos perros a la cuenta de tres van a ladrar Y el que ladre más fuerte va a tener un premio muy caro Vamos a contar tres por favor como tengas Y dice Uno, dos, tres, cuatro Yo tengo miles igual que ustedes Miles de hijos que nunca quise Los de mi abuela la que obligaron Los de mi madre que la abandonaron Cleo está aquí de vacaciones como nosotros Sí mamá No, viene a trabajar Sí mamá Es un ser humano y tiene derechos mi amor Sí mamá Así que si quieres descansar o nadar Pues déjala Es un ser humano y tiene derechos Yo no soy mala patrona Ni piacista ni fifí Como soy medio anarquista Mejor no le doy el Ips Yo le doy un sueldo justo Baja, le doy pa'l camión Ya yo trabaja quince horas Y el domingo solo dos Onde yo no soy yo, no lo doy el Ips Onde yo no soy yo, no lo doy el Ips Gracias.